Pues mire Víctor, la energía y los hidrocarburos son la sangre del sistema, si esto fuera un organismo esta es la sangre del sistema y es una sangre muy importante porque es la sangre que le permite a la economía crecer, generar empleo, es responsable el 40% de las exportaciones que hace el país de cada 100 dólares que vendemos afuera más o menos 40, 45 dólares se generan en este sector. Toda la reforma busca un recaudo cercano a los 22 billones de pesos y de este sector del energético, del petróleo y del carbón puntualmente llegarían aproximadamente 11 billones de pesos, es decir, más de la mitad de toda la reforma tributaria. Y uno de los puntos que anunció esta semana el ministro de Hacienda es este, sobretasa a las empresas del carbón y del petróleo. ¿Esto qué significa, doctor González? Esto significa que a diferencia de los demás sectores, al sector minero, al sector petrolero, en especial al sector carbón y al sector petrolero, se le está pidiendo que contribuya más que los demás sectores. ¿Y cómo se le está pidiendo que haga esa contribución? Se le está diciendo lo siguiente, miremos cuál ha sido el precio promedio de lo que usted vende de su producto en los últimos 20 años y luego se mira el precio del año en que va a pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, se miraría el precio del año 2023, el próximo año se miraría cuál fue el precio del producto, se mira cuál es el precio promedio que ha tenido el producto a lo largo de los últimos 20 años y se mira esta tablita. Si ese precio del año supera en 30% el promedio, pague 5% más de impuesto de renta que el resto de los demás sectores, pero si supera el 60%, pague el 10% más. Bueno, regalías. Todo el mundo habla de las regalías, pero realmente no sabemos cómo funcionan. ¿Qué son las regalías? Cuando una empresa saca un barril de petróleo, ¿qué? ¿Lo vende y después le pasa una plata al gobierno o saca y le da una parte del petróleo y el gobierno la vende? ¿Contablemente cómo funciona? Bueno, ambas cosas, en el caso de los minerales y en el caso de los hidrocarburos, que son el petróleo y gas, suceden las dos cosas. Usted saca un barril de petróleo y de ese barril de petróleo o le entrega un porcentaje de ese barril al gobierno o le entrega una parte de la plata, el equivalente en plata de vender ese barril. Entonces, ¿las regalías qué son? Las regalías son una compensación que quien hace la explotación, quien se mete al subsuelo y saca el mineral o saca el petróleo, es una compensación que le tiene que pagar al Estado, que es el dueño del subsuelo. Y se lo paga en especie o se lo paga en plata. Doctor González, y la reforma tributaria en su primer debate quedó aprobada con esto. ¿Regalías no deducibles? ¿Qué significa? Este es un tema muy sensible para el sector por la siguiente razón. Cuando el sector saca el petróleo, saca el petróleo que le corresponde a la empresa por tener el derecho a hacer esa explotación, pero también saca la compensación que le tiene que pagar el Estado. Normalmente, ¿qué ha pasado en Colombia hasta ahora y qué pasa en la mayoría de los países del mundo? Que de ese ingreso que corresponde a las regalías, de ese petróleo o de ese carbón que corresponde a las regalías, de ese no se paga impuestos. ¿Por qué razón? Porque ese no es un ingreso para la compañía. Uno podría hacer una analogía. Si yo voy a cobrar mi salario y cobro el suyo también, yo debería pagar impuestos sobre mi salario, no sobre mi salario y sobre el suyo. Entonces, lo que se está diciendo el sector, y yo creo que en bastante razón, es sigamos las buenas prácticas del mundo, sigamos las buenas prácticas que la misma Corte nos ha dicho aquí en Colombia, la jurisdicción nos ha dicho, los fallos nos han dicho aquí en Colombia, y es sobre ese que no es un ingreso mío que no tribute, que no pague impuesto de renta. Sobretasa las hidroeléctricas, no es carbón ni petróleo, pero dice sobretasa 3%, así quedó en el primer debate. ¿Qué significa? Pues mire, Colombia, tengamos en cuenta que Colombia más o menos el 70% de la energía eléctrica viene del agua, viene de las hidroeléctricas. Lo que está diciendo la reforma es, el sector hidroeléctrico también tiene que hacer una contribución, y aquí la preocupación que hay con este impuesto es qué tanto de eso se le va a trasladar al consumidor. Venimos de unas semanas, de unos días muy difíciles en términos de tarifa, y uno lo que tiene que pensar es, si este tributo lo van a terminar pagando las empresas, o qué parte de ese impuesto se lo van a trasladar a los consumidores en precios de energía más altos. Yo estuve mirando, y para terminar, doctor González, un estudio suyo, y me llamó mucho la atención esta gráfica. ¿Qué significa? Pues mire, esta gráfica, Víctor, resume yo creo que un poco la discusión que estamos teniendo alrededor de la tributaria y los impuestos. Estos son tres escenarios de reservas. Aquí los colores son los diferentes tipos de reservas de petróleo, de dónde podrían venir. Entonces, si nosotros nos vamos al escenario medio, ahí tenemos más o menos 9 mil millones de barriles de petróleo en reservas potenciales. ¿Hoy cuántas tenemos? Hoy tenemos probadas, tenemos 2 mil millones de barriles. Entonces, si uno va y mira esta gráfica que dice, bueno, y esas reservas que están enterradas, ¿cuánto pueden valer a los precios de hoy? Esas reservas valoradas a los precios de hoy pueden ser el equivalente de 150 reformas tributarias. Entonces, uno se tiene que hacer la pregunta, primero, si vamos a dejar enterradas esos recursos con tantas necesidades que tenemos de gasto social, de gasto en educación, de ajustar el déficit fiscal, de cuidar el medio ambiente, ahí tenemos una gran fuente de recursos para no tener que depender tanto de los impuestos. Estoy viendo que mete aquí el fracking y prácticamente esa puerta está cerrada en este momento en nuestro país. Sí, pues lo que esperamos es que el gobierno tome sus decisiones con base en la evidencia, haga los beneficios, los costos, evidencia científica y piense cuál es el costo de renunciar a diferentes tipos de reserva para que tomemos las mejores decisiones como país. Doctor González, muchas gracias. A usted, muchas gracias por la invitación.